Este lunes las autoridades convocaron a comunitarios de Mucha Agua de Gambita Caravito para que escucharan las propuestas de desarrollo sostenible que se contempla desarrollar en la zona conjuntamente con la comunidad. Carolina Cepeda nos tiene los detalles. Que sea capaz de integrar a las fuerzas vivas de la comunidad, así como a un organismo de veedores que vele por la viabilidad y cumplimiento de los procesos de manera correcta. El director de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, Rafael Salazar, explicó que no se puede continuar la explotación del río Nizao sin la regulación del lugar. Precisó que todo se desarrollará sobre la base del consenso. El proyecto que salga, que se va a suceder más rápido, tiene que ser una garantía de equilibrio entre el ecoturismo, el medio ambiente, la vida comunitaria, lo económico y lo no económico. Durante la reunión los comunitarios plantearon a las autoridades la necesidad de iniciar las operaciones de extracción en seguida, dado que atraviesan una situación económica difícil tras la suspensión de hace alrededor de un mes. No dicen, no, hay que hacer un estudio de que tal que lleve para ver si se puede sacar la gente. Pero dice un ambientalista que hay mil millones de metros cúbicos de material. Creo que eso es lo que dijo que estaba sobre la viabilidad. En la reunión estuvieron presentes Rosy Ruiz, presidente del Consejo de Dirección de Ejegit, el viceministro de Medio Ambiente, René Mateo, el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental, René Rodríguez Álvarez, así como representantes de diversos sectores de la comunidad. El caso saltó a la luz pública luego de que el pasado lunes el informe con Alicia Ortega lo diera a conocer. El Ministerio de Medio Ambiente espera tener listo el informe técnico este viernes. A partir de ese momento las partes se comprometieron a iniciar una jornada de diálogos para lograr un modelo sostenible de extracción de agregados en la zona del río Nizao en Mucha Agua. Carolina Cepeda, Noticias SIN. Nos vamos hasta San Francisco de Macorís, donde se presentó ante las autoridades el joven Steven Alberto, quien golpeó abruptamente a otro durante un incidente en la Universidad Católica Nordestana, hecho que fue grabado y se hizo viral en redes sociales, mientras que el rector de la Casa de Estudios calificó como bochornosa la acción del agresor contra Edgar Taveras, de 18 años, y afirmó que profundizan la investigación con todos los involucrados. Se va a presentar a las autoridades con la finalidad de que pueda investigar la situación. Pues en el día de hoy y mañana estaremos también trabajando lo que son entrevistas, tanto con el niño agredido, Edgar, como con las demás personas y estudiantes que participaron en este acto. Según la corresponsal Joanny Paulino, el abogado de Steven Alberto, dijo que aún no han recibido orden judicial. Ahora nos vamos hasta Asua, donde moradores de la comunidad del ganadero claman por la construcción de un puente abandonado hace más de 20 años. Héctor Abreu Casado nos tiene los detalles en directo desde esa comunidad. Adelante Héctor, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Como ustedes han adelantado, los residentes de esta comunidad del ganadero en la provincia de Asua dijeron que llevan más de 20 años exigiendo de las autoridades la construcción de este puente. Una situación difícil, caótica, como usted puede ver. Nosotros tenemos alrededor ya de 1,20 aproximadamente, de 20, 25 años viviendo por este cautiverio. Que yo entiendo que ya es justo de que se le busque una medida. O que, mire a ver lo que hacen, que nos ayuden con esto. Que nos ayuden con esto, que eso es un caos cuando llueve. Que el río baja y se lleva todo esto por aquí. Los residentes en esta comunidad del ganadero dijeron que este puente fue destruido por el huracán Yor y desde entonces están reclamando de las autoridades la construcción del mismo. Afirman que cuando se produce lluvia se dificulta la salida de los productos agrícolas de la zona. Nosotros le pedimos al presidente un puente para cuando llueva mucho, nosotros tener paso para la parcela y los demás proyectos que están para allá. La situación de por aquí es la situación más penosa que puede haber en el país. Desde el ciclón Yor no tenemos carretera, no tenemos rigol. El lateral 4 desde el lado no existe. Los residentes en esta comunidad están esperanzados de que las autoridades puedan escuchar sus demandas. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. ¿Qué le diría al PLD sobre las pruebas con las que acusa al PRM de estar comprando a sus dirigentes con recursos del erario? La gente opina en tus 15 segundos. Veamos. Aunque no es seguro, pero es posible que sí, que lo esté comprando. Porque de una mano, ahora mismo ya se están yendo, antes eran del PLD y ahora ya se están yendo. Es posible que lo esté comprando porque en la política todo se vale. Pero eso siempre ha sucedido, no es solamente en este gobierno, en todos los gobiernos que han pasado por República Dominicana. Siempre compran lo de otro candidato. Y más cuando están expuestos como los síndicos, todo eso siempre ha sucedido. Bueno, por ahí fue que empezó, lo primero que empezaron fue ellos. Ellos fueron los primeros que empezaron. Los originales en ese tema son ellos. Es decir, que ellos no pueden hablar, no tienen potestad de hablar nada. ¿Quiere decir que es mentira eso? Eso es mentira del pueblo. Yo no creo eso y Abinader es una persona reta. Yo no creo eso, eso es mentira. Para mí eso es estrategia para ocultar sus errores. Porque realmente no tiene nada que ver con el PRD ni con el PRM. Nada, nada, absolutamente nada. Para mí eso es mentira. ¿Apoya usted que se prohíba de forma terminante que limpia vidrios operen en intersecciones a fin de evitar molestias y agresiones a los conductores? Esta fue la pregunta de Twitter de la noche. Vámonos a la pantalla gigante a conocer sus comentarios. Iniciamos con Nelly Ramírez quien dice... Hola, deben quitar a todos esos limpiacristales de las calles. Son una verdadera molestia para los conductores, ya que no comprenden cuando se les dice que no y lo hacen de todos modos en contra de la voluntad y el consentimiento del conductor. Vámonos con Felo Cosma 21. Buenas noches, estoy de acuerdo porque esos jóvenes agreden a los conductores y la mayoría de ellos hacen ese trabajo para mantener sus vicios y no hacen ningún aporte más que arrabalizar las vías públicas. Roberto Ferreira se une a la conversación opinando. Buenas noches, gente de C&N. Pero es que las autoridades correspondientes van a dejar que maten a un conductor para entonces actuar. Así no, dice él. Hay más comentarios en torno al tema. Acceda a ellos con el hashtag Opina C&N. En breve, China y Estados Unidos miden pulso por derribo de globo.